Gloria es tu nombre, aleluya En el año 28 la historia comenzó De un pueblo que obedece lo que Jesús mandó Cuando Él subió la cumbre del monte a ti llamó Doce hombres escogidos que a predicar envió En una misma mente y un mismo parecer Sigamos el ejemplo que Cristo nos dejó Ministros y ancianos y todos los hermanos Que hicimos pacto eterno en la iglesia de Dios Llevando el Evangelio fueron por la ciudad Por montes y collados con esta comisión De echar fuera demonios, sanar la enfermedad Volvieron muy felices, cumplieron la misión En una misma mente y un mismo parecer Sigamos el ejemplo que Cristo nos dejó Ministros y ancianos y todos los hermanos Que hicimos pacto eterno en la iglesia de Dios Las puertas del infierno no han de prevalecer Gloria a la delicada y bella hija de Dios En una misma mente y un mismo parecer En una misma mente y un mismo parecer Que Cristo nos dejó Gloria a tu nombre Cristo, patrón, aleluya Ministros y ancianos y todos los hermanos Que hicimos pacto eterno en la iglesia de Dios Y aconteció en la iglesia de Dios Y aconteció en la tierra como dijo Jehová Las dos primeras partes portadas fueron ya Mas la tercera parte creciendo ya está Gloria a tu nombre Dios Gloria a tu nombre Dios Con su mirada al cielo Hacia la eternidad En una misma mente y un mismo parecer En una misma mente y un mismo parecer Sigamos el ejemplo que Cristo nos dejó Aleluya Aleluya Ministros y ancianos y todos los hermanos Que hicimos pacto eterno en la iglesia de Dios En una misma mente y un mismo parecer En una misma mente y un mismo parecer Sigamos el ejemplo que Cristo nos dejó En una misma mente y un mismo parecer Ministros y ancianos y todos los hermanos Que hicimos pacto eterno en la iglesia de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria, Gloria a su nombre Dios Other Gracias Lo invito a que tomen su lugar hermano Y que bueno es Dios con la iglesia de Dios Aleluya Que bueno es Dios Que nos deja regocijarnos En su presencia Aleluya Aleluya Yo quiero darle unos anuncios hermano